El crecimiento económico de Jalisco y Nuevo León podría ser una realidad en un corto plazo, lo que ayudará a que ambas entidades incrementen sus inversiones estatales. Todo esto será posible gracias a los acuerdos del eje Jalisco-Nobo León, estrategia presentada por los gobernadores Enrique Alfaro Ramírez y Samuel García Sepúlveda, tras realizarse el encuentro empresarial 2023. El plan busca incrementar las inversiones extranjeras basados en el denominado Nershoring, es decir, que las empresas de otros países instalen áreas de producción en ambas entidades, así lo detalló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Una apuesta que se ha planteado a nivel nacional en distintos momentos, pero que nosotros entendemos que para que de veras se pueda aprovechar esta oportunidad, se tiene que ir más allá de discursos y posicionamientos políticos para establecer una agenda de trabajo puntual, precisa, concreta, que fortalezca la competitividad de nuestras entidades. Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, detalló que entre los acuerdos están el ofrecer descuentos a empresas de Jalisco que crucen la frontera a los Estados Unidos por su territorio, lo que ayudará a reducir costos y tiempos para las empresas jaliscienses. Van a pasar en cinco minutos, se van a ahorrar un mundo de diésel, de salarios de choferes, pero lo más importante es que lo que ahí se cobra me retorno un 6% fiscalmente al Estado. La presentación de este plan se realizó en Ajijic Chapala, donde estuvieron presentes empresarios de ambos estados. Cabe señalar que este es el segundo encuentro que busca reforzar la economía tanto de Jalisco como de Nuevo León. Con imágenes de Luis Ernesto González, Guillermo Silva, Quiero TV.